... Hay tres mariquitas con tres graves complejos. Uno no tiene un solo pelo en la cabeza. El otro no tiene dientes. Y el tercero está en una silla de ruedas. Se enteran por un amigo de que en Italia hay un lago milagroso. ¿Qué cura todas estas cosas? Deciden los tres juntar el dinero e irse a Italia. Llegan allí a las orillas del lago y empiezan a pensar... ¿Quién? ¿Quién se va a tirar antes? Ah, pues yo mismo. Dice que no tiene ningún pelo. Se tira al lago, empiezan a dar... ¡Bum, bum, bum! Llega al otro lado, una mata de pelo maravillosa. Eso que le ve el desindiente y dice... Ahora voy yo. Se tira, ¡Bum, bum! Llega allá y... ¡Una maravillosa sonrisa con unos dientes preciosos! Y dice el de la silla de ruedas... Pues ahora si me tiro yo... Vamos, voy a salir, he hecho una maravilla. Se tira, llega al otro lado... ¡Bum, bum, bum! Y aparece la silla de ruedas. Pobre de mí, soy un desgraciado. Todos tenéis más suerte que yo. Y dice el otro, ¿Pero desgraciado? ¿De qué te quejas? ¿Y la llanta no vea el piembre? ¿Qué? Va caperucita por el bosque a escasa de la abuelita... ...con una cesta, ...afañando flores para llevárselas a ella. Y dice... ¡Oh, una violeta! ¡Ay, qué bien huelen las violetas! De repente ve... ¡Oh, un nardo! ¡Qué bonitos son los nardos! Le voy a llevar a la abuelita. ¡Ay, una amapola! ¡Ay, qué bella es la amapola! ¡Coño, cinco duros! ¿En qué se parece Frager y Barney a un pantalón de franela? ¿En qué sirven para cualquier chaqueta? Hay una mamá que le está enseñando a su hijo cosas de la vida. Y le dice... Mira, hijo, el mundo se divide en hombres y mujeres. Los animales en hembras y machos. Y el niño pregunta... ¿Y los aviones, mamá? No, hijo, no. Eso que le cuelga es el tren de aterrizaje. Una amiga le dice a otra... ¿Sabes que desde hace dos meses duermo de espaldas a mi marido? ¿Y eso por qué? Porque me da por ahí. Tienes una mujer muy interesante. Si me he olvidado advertirle que mi marido es un castigador profesional. ¿Le crees capaz de traicionar a un amigo? Con una mujer como la tuya, sí. Con esa partida mensual me arreglaba. ¿Tú crees que me la dará? No lo veo tan difícil. Claro, porque tú eres mujer y no lo entiendes. ¿Cómo no voy a entenderlo si la fábrica es de mi padre? Sí, y no podría yo hablar con él. Lo siento. Lo fusilaron en la guerra. Perdona. ¿A ti te vendría bien y a él le harías un favor? Pero no ser agresivo. No, que va. Es un buen hombre. Tú síguele en la corriente y haz todo lo que te diga. Así me ayudarás en mi trabajo. Pero no le vamos a decir que eres mi mujer para que no se sienta cohibido. Como quieras. ¿Cuándo empiezo? Mañana hablaré con él. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuidado, no te atravantes. Mirá, ya ha llegado la bola. Sí, curada, sí, curada. Oh, mira, aún tiene un trozo de paja en el traje. Has estado espiándome. Claro. Y también he admirado tu magnífica interpretación. Parecías una colegiala con su primer amor. Tú jamás podrás entender ciertas cosas. Yo no, pero puede que César sí las entienda. Es muy ladino, ya lo sabes. Tú no dirás nada, César. Puede ser, pero será mejor que antes nosotras hagamos un trato. ¿Qué quieres? Tirarme al hispano en la paja. Lo mismo que tú. ¿Quieres que haga de alcahueta de bodas? Si quieres mi silencio, sí. De acuerdo, has ganado. Intentaré arreglarte una cita para mañana. Eres una mujer adorable. No sé por qué todos te consideran un putón. Pablo, Pablo. ¿Dónde estás? Pablito. No juegues al escondite que te he oído. Qué juguetón está este chico. Pablito. ¡Ay! ¿Pero qué haces, Pablo? ¡Ay, qué descarado eres! ¡Pablo, no! ¡No! Pero, ¿quién es este gorilón? Tu compañero de granero. El hombre del brazo de oro. Hija de puta, esta me la pagarás cara, se lo diré a César. Mi madre, pero es que cabreo ha cogido la tía. El lunes se operó en a JR. No sé, no quiero pensar que salga bien. El doctor Capullo tiene pocas esperanzas de que salve el miembro. ¿El doctor Capullo? ¿El célebre cirujano? Es muy amigo mío. Se me está ocurriendo algo. Lo que sea, Anacleto. Pero que JR pierda el miembro. Like and subscribe.